¡Uey! Yo no voy a estar cogiendo lucha con un muchacho que ni siquiera es mío, eh. Ven, pásame el atornillador. Pásame eso, ven. Me habéis visto una gente que rinda tanto. Mándaselo al bike en brome para allá. Yo no sé qué yo voy a hacer con ese niño. Me tienes alta ya. Estoy hablando con la mujer de la casa. Hay que hacerle dos depósitos. Guay, pero estate tranquilo. Mira lo que tú vas a hacer con ese muchacho. Ya me tienes cansado ya, lo mismo siempre. Este niño ni el papá lo quiere. Me tienes harta. Yo no sé qué voy a hacer con él. ¿Será de hacerlo a mi hermana? Mira, la semana que viene yo voy a hacer los depósitos para donde nos vamos a mudar. Pero yo espero que de aquí a eso ya tú hayas resuelto con ese muchacho. Busca a ver qué tú vas a hacer y a quién tú se lo vas a dejar porque yo estoy cansado. O él o yo. Tú ves lo que acabas de pasar por tu culpa. Yo no voy a dejar a mi esposo por ti. Te voy a llevar para el de mi hermana. Tú vas a recoger la ropa ahora. Se va a acabar esto ya. Un botonito. Lo siento, pero mi esposo va primero. Qué me falta, qué me falta. Los papeles. 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 Muy bien. Ok, ya todo de nacimiento. Sí. Ahora sí. Vamos allá a comprar tonelada. Tú me vas para aquí y yo voy a comprarte el helado, oíte. Mari. Voy. Oh, manita, ¿y tú? Manita, que vine a ver si tú me agarras el niño por quince días, que tengo que salir para el campo. Pero claro, manita. Venga, sobrino, besamos a tía. Vete con tu tía. Ven, dígame, amor. ¿Cómo tú estás? Bien. Qué bueno. Si me quieres, sí. Y, manita, ¿y cuándo tú vienes, entonces? Ay, manita, yo vengo en quince días. Mira, aquí está su ropa y los papeles de él para que tú me lo escribas en la escuela, en lo que yo vengo. Ah, está bien. Sí. Ve, papi, entra. Entra. Ya tú sabes, en quince días yo vengo. Está bien. Cuidate, viste. Me dijiste en quince días, ¿verdad? Sí, manita, yo vengo en quince días. ¿Cómo es posible que una mujer pueda abandonar su hijo tanto tiempo? ¿Será que no le hace falta? Bueno, no. Claro que no. Y no me quiere ni siquiera acoger a ella, amor. Mira, ¿cómo es posible que a ti no te haga falta tu hijo? Él a mí no me pesa, porque él se porta súper bien. Pero quiero recordarte que es tu hijo lo pariste tú, no yo. Yo quisiera como que al menos tú apareciera, aunque sea que él te viera. Porque él me pregunta muchísimo por ti. No seas tan mala madre. Vamos a ver si ahora me lo, no me quieres responder. Así mismo, niño, báteala para allá. Dale, báteala, así mismo, mi amor. Muy bien. Ven acá, Jay. Niña, ¿te gusta mucho la pelota? Sí, mamá. ¿Quieres irte a apuntar en el play? Sí. Te voy a apuntar mañana, oíste. Está lindo, mi niño. ¿Tú te sientes bien? Ahora que el niño tiene escuela, déjame ver si aparece Belkis, porque van tres semanas ya y eran 15 días. Buenas. Saludos. Hola. ¿Se encuentra Belkis? Aquí no vive ninguna Belkis. Yo tengo más de dos semanas que me mudé aquí. ¿Más de dos semanas? Sí, como dos semanas y algo. Pues está bien, entonces. Gracias. Y discúlpenme. No está bien, mi amor, tranquila. No hay problema. Pase bueno. Hazlo bien, mi amor, que tú puedas. Ahí tengo. Ve. Yo te voy a estar mirando desde aquí. Tiempo después, el joven se destacó en el béisbol, hasta el punto que logró una gran firma millonaria con un equipo de grandes ligas. Esta fue la gran oportunidad para darle una mejor vida a la mujer que se sacrificó y le dio una buena educación. del niño. ¡Dale, papi, que tú puedes! ¡Dale, papi, que tú puedes! ¡Dale, mi hijo! ¡Dale, papi, que tú puedes! ¿Por qué abandonaste tu hijo, Diego? Lo que pasa es que cuando uno es joven toma malas decisiones. Pero el niño no tenía la culpa. Y tú preferiste a ese hombre que a tu hijo. Y en parte te agradezco, ¿sabe por qué? Porque lo que para ti fue un estorbo, para mí fue y ha sido una bendición. Sí, mi hermana, yo lo sé y estoy muy arrepentida. Y aunque no lo crea, yo he sufrido mucho por causa de mis decisiones. Y no vuelvo más, por vergüenza. ¿Y dónde está ese hombre? Ese hombre me abandonó por otra mujer y más joven. Ve, mi hermana, que no valió la pena que tú abandonaras a tu hijo por ese hombre. Míralo, llegó. ¿Qué es el ma? Yo te lo abrigo, amigo. ¿Y usted? Te lo abrigo. Hola, señor. Hola. ¿Tú no te acuerdas de mí? No, yo nunca la había visto. Ella es Berkis, tu madre. Ah, ella es Berkis, la mujer que me dejó en tu casa por 15 días y ya hace más de 20 años. Ay, mijo, lo siento, yo sé que te fallé. ¿Pero por qué usted regresa ahora después de tanto tiempo? Mi hijo, ven, que eso no fue lo que yo te enseñé. Yo quiero que tú la perdones. Que la perdones, mami. Yo necesito tiempo para asimilar todo esto. Y yo quiero que quede algo muy claro, que aunque yo la perdone, tú siempre vas a ser mi mamá. El amor verdadero todo lo soporta. La vida da muchas vueltas y esta madre se dio cuenta de eso y tuvo la gran lección de su vida. La vida da muchas vueltas y esta madre se dio cuenta de eso y tuvo la gran lección de su vida. La vida da muchas vueltas y esta madre se dio cuenta de eso y tuvo la gran lección de su vida.